¡Olé, olé! ¡Olé, olá! No sé, nosotros terminamos ahí, somos del POP, salíamos de la plaza y acabamos. Y ahora están rodeados, ahora están rodeados, esperemos que no nos golpeen, están rodeados, por barricada, por barricada TV, ahí están mostrando, están sacando cosas que se supone que nosotros, mirá, mirálo como trabajan ellos, así trabajan ellos. ¡Vamos! 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 ¡No me importa nada! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.